Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos Aún tengo hambre y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde, no viene en balde Así que voy a seguir en este festín orquestado por los años Pillando de aquí y de allí, esquivando los tajos y los golpes bajos Leyendo las cicatrices de las heridas que adornan mi vida Y a poco que se le cuida, se vuelve a cortar Y viendo con sal y sano enseguida, le doy al pan a otra ristra Ya le muerdo si guardo el recuerdo pa' que no digan que fue un farol Y busco timón si voy a la avería o me hago terror pa' entrar en la criba Si en la pelea sufro desgarros me arreglo con barro Y subo al carro de la vida A seguir batallando mientras vayan quedando cartas pa' la partida Y subo al carro de la vida Del que empujan los años y tiran los días Del que empujan los años y tiran los días A vivir, a vivir